Música Desde cuando yo era niño, yo viví en julio, y alguna vez me fui a una tienda y escuché decir a la plaza, en la plaza se han instalado una familia que ha llegado del justo, no hay que hablar con esa familia. Y entonces fui a mi casa y le pregunté a mi mamá, ¿por qué no había que hablar con esa familia? Y le dijo mi mamá, no estamos hablando de los años 50, tengo por qué esa familia la pedida a mamá. Y francamente para mí era un misterio y no sabía lo que significaba. O sea que la estigmatización de la pedida a mamá todavía duró hasta el siglo XX. Tenemos que comprender al hombre, no quedarnos en el desarrollo de lo que hizo, sino la investigación orientada a sus manifestaciones, el por qué lo hizo, ¿de qué se impregnó ese ser humano, Tupac Amaro, para poder brindarnos el privilegio de ser el Perú, el que promovió en Hispanoamérica la libertad y el que inspiró a distinguidos ideólogos para ser una filosofía libertaria del derecho que le asiste a los naturales de dirigir su propio destino? No podrán matarlo, querrán volarlo y no podrán hacerlo, querrán descualizarlo, titularlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. al tercer día de los sufrimientos cuando se crea todo consumado gritando ¡Libertad sobre la tierra! ¡A devolver! ¡Y no podrán matarlo! ¿Qué es lo que hace tu pagador tan mal para recibir estos castigos? no hay otra cosa la independencia Tupacamaro está buscando la independencia y se va contra el sistema en realidad se hace mucho para reprimir el movimiento porque España no quiere perder las colombias si España pierde las colombias deja de tener vegemonía mundial y tenía siempre, ya lo han dicho ellos a Inglaterra, a Portugal y a Francia sobre todo Inglaterra ¿no? que siempre estaba tratando de apoderarse colombia esta noche hemos escuchado opiniones muy acertadas profundas que nos han llevado también a reflexionar discursos y textos que nos han motivado para entender que la tarea de la universidad y de los sectores educativos tienen un gran reto en el futuro seguir esclareciendo seguir profundizando los estudios para hacer una relectura cada vez de la historia del Perú Muchísimas gracias por la posibilidad de hablar de estos temas que son verdaderamente importantes querendonas para nosotros especialmente fundamentalmente porque se trata de Tumajamaru el gran libertador que hemos tenido nosotros y lógicamente todo el trabajo que hizo Pilar como investigadora y yo como cineasta en fin dedicado a las artes hemos tratado de hacer exactamente no solamente la recuperación de la identidad perdida del Inca Tumajamaru sino fundamentalmente lo que significa para nosotros lo más importante todavía que la memoria no se pierda en el olvido quiero agradecer muchísimo a la Universidad de Ciencias y Humanidades porque realmente si no es por ella este libro no se publica es un libro que va a servir para reflexión para análisis pero si no hubieran patrocinadores gente interesada en la cultura como es la universidad realmente no estaríamos viendo el libro no hubiera venido toda esta cantidad de gente no discutiríamos el tema de Tumajamaru no le hubiéramos podido rendir un real homenaje a nuestro gran Tumajamaru agradezco a la universidad el apoyo invalorable que me ha brindado gracias gracias a la universidad y a la universidad y a la universidad Gracias.